No le faltan chingaderas Mira, mira, mira Mira, mira, mira Vuelve para allá Ya estoy viendo Vuelve para allá, diga Hola, diga, diga Vuelve para allá Mira, mira Digo de aquí Frentas Ah, bocado a la verga que estoy junto con la gente Mira, que bonito es una Que bárbaro, con la pinche Ojo colorado y todo Ahí colorado, porque quítese la lente Ahí está Abra la boca Ay, que tiene que liga Y a la mano Diento de que tengo y molacha No, no, no Tienes la nana en la frente Oye No te gusta este arriendo de uno, no Si, si No te quieren vestir La verga, que Ponle un saludo a la gente No se quite, mande un saludo Suenese, suenese en aquí Suenese, hagas así No tengo Tienes la nariz en la frente Que feo No te quítese la verga Yo soy la nana en América Y usted quien es hoy Yo Que bien que yo me veo Y usted como es Diga Tiene mi cara Tiene mi cara Y yo tengo su cara Diga Diga Que bien Es la cara de la ruma negra Es la cara de la ruma negra Es la cara de la ruma negra Hola Hola Es la cara de la ruma negra Un saludo a quien A la gente A la gente Esa vieja pena está ahí Es como no La ruma es Esa vieja Si, la ruma Esa vieja Esa vieja Esa vieja No hay que una ruma negra Esa vieja Deja No está muy feo Esa vieja De sus hijos se parece A nadie Esa vieja ah primero la peli pues si tu lo pusiste porque yo tengo bigote mira man si fuera hombre como de ver si fuera hombre con bigote con seje ya que feo y que que bonito que bonito volteo ya mandanos celos la gente un saludo un saludo mandale un saludo a la gente un saludo no sentarme la casa miren ay